Oh, Hijo de Dios, recibe gloria, recibe oh, toda la gloria, toda la gloria. La gloria, la honra y el honor. En mi corazón hay una canción. Que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío.